Buenas tardes a todos los antioqueños y antioqueñas. En primer lugar, me voy a permitir leer el comunicado que despedimos ayer, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y otros gremios e instituciones. Y después de ello, haré algunos comentarios, digamos, para profundizar el contenido del comunicado. Y, por supuesto, si hay alguna pregunta de los periodistas de Teleantioquia, Telemedellín o cualquier otro con el mayor gusto. Reactivación gradual y segura de la economía en Antioquia. Una vez conocido y analizado el decreto 593 del 24 de abril del 2020 del Gobierno Nacional y tras haber sostenido varias reuniones entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana del Valle de Urrán y los gremios empresariales, hemos alcanzado los siguientes acuerdos. Para prevenir aglomeraciones en el transporte público y otros espacios comunes, todas las empresas de los nuevos sectores exceptuados distribuirán sus empleados en tres jornadas así. De seis de la mañana a dos de la tarde, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y de diez de la mañana a seis de la tarde. Este escalonamiento no aplicará a las empresas que tengan trabajo nocturno, quienes podrán seguir en sus jornadas correspondientes. Asimismo, la Alcaldía de Medellín pondrá a disposición tanto de las empresas de Medellín como del área metropolitana del Valle de Urrán, a través de sus alcaldes y alcaldías, la plataforma Medellín Me Cuida, que servirá de herramienta de apoyo a la reactivación gradual y segura de la economía. Para evaluar los resultados de esta estrategia, se habilitará una mesa de seguimiento a la reactivación integrada por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana del Valle de Urrán, el Metro de Medellín, Camacol, la ANDI, Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia. De los resultados que arroje este seguimiento diario, se determinará si la estrategia se modifica. Los gremios participantes de este acuerdo se encargarán de socializar con sus afiliados estas decisiones y afinar los detalles de su implementación y de la aplicación de las medidas de bioseguridad. Estamos seguros de que el escalonamiento de horarios nos permitirá lograr el doble objetivo de conservar los positivos resultados de las medidas de contención del COVID-19 y activar la economía antioqueña de una manera gradual y segura, con el compromiso de todos los antioqueños y antioqueñas. Firman el comunicado, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana, el Metro de Medellín, el Comité Intergremial, Camacol, la ANDI y Fenalco. Quiero reiterar entonces que, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, desde el día de mañana se avanzará en la reactivación gradual y segura en Medellín, el área metropolitana y en el Departamento de Antioquia, bajo los parámetros del Decreto 593 expedido por el Gobierno Nacional. Como bien lo sabe la opinión pública, los sectores que empezarán a ser exceptuados, además de los que ya venían anteriormente, son el sector de la construcción y varios sectores o subsectores, llamémoslo, del sector de la manufactura. Como bien se ha indicado en el acuerdo que hemos logrado con los representantes de esos sectores, esta reactivación empezará a ser gradual y los horarios de los empleados y trabajadores y obreros de esos sectores se escalonarán en los tres que hemos mencionado. Y adicionalmente, quiero reiterar que la plataforma Medellín Me Cuida servirá como apoyo para acompañar y evaluar estas medidas. Como el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo ha mencionado, esta plataforma actuará en modo de prueba el día lunes y el día martes para que las empresas, los trabajadores, la ciudadanía en general pueda adaptarse más adecuadamente en este periodo de prueba. Quiero finalmente hacer dos observaciones generales. Uno, con el apoyo de todos los antioqueños y antioqueñas, de todas las instituciones, la Alcaldía de Medellín, las demás alcaldías de todos los municipios de la área metropolitana y de toda Antioquia, los gremios, los empresarios privados, los medios de comunicación, el sector salud, los campesinos, todos, los antioqueños y antioqueñas hemos logrado un positivo resultado en la contención del COVID-19. Ahora avanzamos a una nueva etapa, una nueva etapa que avanza con la reactivación gradual y segura de la economía, pero que tiene que continuar con todas las medidas para mantener la contención del COVID-19. La disciplina social, el distanciamiento social, o sea, la responsabilidad individual de cada antioqueño y antioqueña es el arma fundamental. Yo me cuido y al cuidarme cuido a los demás y eso se multiplica en los seis y medio millones de antioqueños. Por eso el llamado es a que continuemos con esa disciplina social que ha llevado a que en estos casi 40 días, desde la cuarentena por la vida hasta hoy, hayamos logrado esos resultados en la contención del coronavirus. Ahora, esa disciplina social de todos y cada uno de los antioqueños, muy especialmente de todos los que trabajan o están en los sectores exceptuados, es fundamental. Que quienes mañana salgan a trabajar, gradualmente, repito, según el acuerdo que hemos logrado, las instituciones, los empresarios y los gremios, lo hagan cumpliendo todas estas normas. El uso obligatorio y constante del tapabocas, una herramienta fundamental para seguir conteniendo el coronavirus. El distanciamiento, tanto en el trabajo, en los momentos de labor, como por ejemplo en los almuerzos o en los momentos de descanso. El distanciamiento fundamental en los medios de transporte, para eso el metro y los demás medios han dispuesto también medidas especiales. La higiene, el lavado de manos constante, el uso del alcohol antiséptico y el alcohol glicerinado, pero también el lavado de las superficies, en los medios de transporte y en las empresas. Entonces, siguiendo esas medidas, que son responsabilidad de cada uno de nuestros hogares y de los trabajadores y muy especialmente de las empresas en las áreas laborales, con la medición también constante de la temperatura, podremos avanzar paralelamente en esos dos aspectos, la reactivación gradual y segura y la contención del coronavirus. Quiero, por último, hacer un reconocimiento, repito, muy especial a todos los alcaldes y alcaldesas del Departamento de Antioquia. Se han puesto la camiseta, han sido responsables en cada uno de sus municipios y hoy, por eso, podemos avanzar a esta segunda fase. En unos contados minutos empezaré una teleconferencia con todos los alcaldes y alcaldesas de Antioquia para precisamente compartir las medidas que hemos tomado, las medidas del Gobierno Nacional, pero también escuchar inquietudes, comentarios y sugerencias de ellos. Así que, a todos los antioqueños y antioqueñas, gratitud por la disciplina y por el compromiso demostrado y el llamado a que lo mantengamos y lo reforcemos en esta segunda etapa que viene, que hay que decirlo con franqueza, va a ser larga porque esta situación nos va a mantener atentos a continuar estas medidas por lo menos por varios meses. Entonces, a todos muchas gracias y un gran abrazo.